Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los conductores más importantes de la televisión argentina. Mariano Yudica ha sabido muy bien de qué manera consolidarse en los medios de comunicación con una forma de ser estridente. Sin embargo, esta vez, la figura de América Televisión conmovió a sus seguidores con un posteo donde recordó a su padre. Fue en sus redes sociales, más precisamente en su cuenta de Instagram, donde lo saludó en el día de su cumpleaños. Feliz cumple, papito, en el cielo con diamantes, qué extraño, cerrar interrogación o tanto, acá estamos en tu playa, en tu arena, en tu muelle, en tus caminatas con la mar. Comenzó manifestando el comunicador de manera sentida. En tu parrilla con tus pescados, en tu carpa, tus pasillos de balneario, en tus quiero regrupo, en tu whisky en el balco, cerrar interrogación, en el coma, recordó Mariano Yudica, junto a una foto de su padre en medio de la playa. Fue en ese momento, cuando el periodista hizo referencia a las enseñanzas que le dejó, y que él hoy busca ponerlas en práctica con su familia. Acá estamos todos, hijos, nietos, primos, todos en familia, como nos ensen, cerrar interrogación hasta vos, una familia unida. Es una familia feliz, y si ves a tu familia feliz, vos vas a ser un hombre más feliz. Muy feliz cumplean, cerrar interrogación oz, doctor, doctor con todas las letras, feliz cumple, papito, extraño, cerrar interrogación. No tanto, tanto, pero tanto, que de extraño, cerrar interrogación o bien, aseveró. El cariño de sus seguidores inmediatamente, Mariano Yudica comenzó a recibir los mensajes de los cibernautas. Recordando los buenos momentos y las enseñanzas que nos dejaron, así homenajeamos a los seres queridos, que ya no nos acompañan físicamente, pero que siempre están. Te tres mando un abrazo, y te felicito por la familia que supiste construir, hermosas palabras. El legado de los padres es sagrado, a extrañarlos bien, sentenciaron.